Hola chicas, aquí estoy en mis productos terminados de diciembre 2018 y tengo audiencia aquí distrayéndome, mi esposo está sentado aquí viéndome Lipstick? Que bueno que está aquí Entonces sí, productos terminados diciembre 2018 y próximamente voy a cerrar lo que me quería terminar en el 2018 para ver qué tanto me terminé y la próxima semana vamos a ver lo que me quiero terminar en el 2019 y ya tengo que limpiar esta bolsita por si me empiezo a terminar cosas en el 2019 irla llenando Voy a empezar con algunas muestras porque realmente me terminé bastantes muestras en diciembre y eso pues tiene que ver porque viaqué a Hermosillo dos veces entonces cuando viajo procuro viajar con muestras porque es más compacto obviamente y porque... bueno ya les voy a explicar pero algo con lo que viajé, bueno que terminé es esta muestra de bases de maquillaje Do You de Too Faced yo no sabía que habían sacado una base de maquillaje la verdad es que yo no sé por qué sacaron otra base de maquillaje después de la Born This Way la Born This Way era excelente base de maquillaje esta la odié de hecho creo que me sacó granitos y yo me imagino que es porque tiene fragancia tiene fragancia a sandía y la verdad es que en las mañanas, 5 de la mañana ustedes saben que me maquillo bien temprano esa fragancia como que me asqueaba pero la verdad es que se me puso muy muy fea la piel el tiempo que la estuve usando y la usé bastante porque la combiné usé estas dos por sí solas esta la combiné con la CC Cream de Zafo que me queda oscura y esta oscura la combiné con la crema la base de maquillaje de Pacífica que me queda muy clara y la verdad es que la usé bastante la dejé de utilizar y se me limpió la piel entonces no me gustó esta base de maquillaje y como les digo el aroma a sandía artificial estuvo muy asqueroso algo que sí disfruté que obviamente pues no compraría esta tope esto sí lo disfruté mucho no lo compraría porque NARS no es cruelty free pero son unos concealers son unos correctores de NARS y venían varios colores un par los utilicé por sí solos otros los combiné porque este estaba muy clarito y este estaba muy oscuro y si vieron el último que hice de posada utilicé, este me lo terminé utilizándolo como contorno muy muy buenos correctores excelente cobertura no son cruelty free acabo de grabar mis favoritos por eso tengo swatches ah, usé este si me lo terminé verdad sí, es que parece que todavía tiene pero no son burbujitas es un primer de Charlotte Tilbury es el Wonder Glow lo utilicé ahora en la semana que estuve en Hermosillo de Navidad no lo disfruté mucho o sea, X no es el tipo de primer que me gusta a mí me gustan los de silicón ese no me encantó crema de ojos Pepstar de Clinique se me hizo X no sé era muy poquito era muy poquito producto como para notar una diferencia pero estuvo X utilicé este producto ay, este producto está horrible es de Algenis Revealed Cooler Correcting Drops y son como unas gotas para color correct pero eran como color azul decía que había varias maneras de utilizar se podían utilizar como primer para corregir en algunas áreas entonces lo utilicé más o menos como viene aquí aquí en las ojeras aquí en el centro pero la verdad es que al final cuando ponía mi base encima quedaba como color gris o sea, se veía fatal entonces no me gustó eso de las muestras soy bien crítica, ¿no? y también estaba muy emocionada utilizar este shampoo Sacha Juan creo que les dije cuando me salió esa muestra sobre algo me pica aquí cuando me salió esa muestra en alguna compra de Sephora les dije me emocionó utilizarlo porque dice shampoo para el cuero cabelludo y últimamente he estado sufriendo del cuero cabelludo demasiado extremadamente graso y no, no sentí nada no sentí nada emocionante con eso igual no me corrigió no me duró mucho últimamente así que me lavo el cabello y a las horas ya lo trago graso compré un shampoo clarificante ya se los mostraré próximamente porque ya estaba desesperada de que no manches o sea, mi cabello está extremadamente mente graso y mis shampoos normales que han estado favoritos ya no me estaban ayudando utilicé este shampoo una vez lo he utilizado y ya volví a mis shampoos normales y mi cabello está otra vez en buen estado pero en serio que sí me urgía un shampoo clarificante me terminé un jabón esta era la marca Aromas from Nature era una marca basada en Florida de de unas personas colombianas era de avena me encantó este jabón pero creo que ya cerraron su negocio creo que ya no existen ellos me los enviaron de muestra estaba genial si pueden revivir este negocio sí les compraría porque estuvo genial shampoo Yes To Carrots para carbello normal a seco me van a decir Mayola porque te usas ese shampoo si tienes el cabello graso al principio amé este shampoo de hecho me limpiaba súper súper bien y es que sí tiene sulfatos es la versión más natural del sulfato que es derivada del coco pero al final de cuentas sí es sulfato entonces no sé a lo mejor por eso al principio sí me gustó porque sentía que sí me limpiaba pero ya después como les dije estuve batallando con mi cabello graso entonces ya ni esto me ayudaba y de hecho por eso me lo terminé porque me terminaba aplicando shampoo una vez me lo jagaba y lo seguía sintiendo graso otra vez me lo jagaba a veces me aplicaba triple shampoo en una sola regadera y es así de que me tenía que lavar el cabello a diario y bueno no sé entonces no lo volveré a comprar porque no es para mi tipo de cabello y tengo otros shampoos que me gustan más pero pues lo encontré en 250 en Clarence en Walmart si me lo vuelvo a encontrar en Clarence a lo mejor si lo vuelvo a comprar y este es de la marca Eva NYC yo ya lo había usado hace mucho tiempo y me acuerdo que no lo quise volver a comprar pero me lo encontré en Old Navy a 4.99 entonces compré dos botellas y no lo volvería a comprar no, no siento que haya nada no sé si es porque también yo estaba batallando con mi cabello pero siento que el dry shampoo no debería de verte el cabello así de que me aplicaba el dry shampoo me cepillaba el cabello y nada más me dejaba lo blanco pero no hace nada por mí se sentía grasoso todavía y se supone que el dry shampoo absorbe todo eso yo no sé si fue a causa del dry shampoo a lo mejor fue este dry shampoo lo que hizo que mi cabello se me hiciera tan grasoso y por eso ocupé un shampoo clarificante porque a lo mejor esto hasta se me decía como una pasta casi como grasa más dry shampoo era como lodo en mi cabello entonces a lo mejor esto fue lo que causó todo el problema puede ser puede ser entonces no no lo volvería a comprar todavía me queda una botella sí la voy a usar porque ahorita mi cabello ya está un poco mejor pero ahora estoy empezando a sospechar qué es eso otra muestra es de la marca Origins Checks and Balance es un limpiador facial Origins no es cruelty free pero este limpiador facial sí me gustó mucho era como una crema pero se hacía espuma y limpia muy bien no lo compraría obviamente pero sí lo disfruté y bueno ahora sí ya viene lo más emocionante bueno me terminé un perfilador de cejas de Dyson pero ahora sí lo más emocionante me terminé mi esmalte Essence Effect Nail Polish en el tono Glitz and Glam pues obviamente se ve glitter embarrado en las paredes pero ya está terminado y la verdad es que amé este esmalte y de hecho lo estuve buscando en Ulta para ver si todavía existe porque dije capaz de que lo vuelva a comprar y no ya no existe en Ulta a lo mejor es bueno que ya no exista porque sí sí lo pudiera haber comprado de nuevo y este lo voy a guardar porque es parte de mí lo que me quiero terminar en el 2018 me terminé un labial de Red Apple Lipstick que era el Fire Cracker creo que este era como el de octubre que no me lo había alcanzado a terminar pero sí me terminé el de noviembre y el de diciembre era este de Lauren Brook sangría por cierto este lo amé y saben que ya volví a comprar más de Red Apple Lipstick Fire Cracker me encanta el color déjenme les hago un swatch de lo poquito que queda aunque ya me lo vieron mucho seguro en esos meses que estuve tratando de utilizarlo es este y bueno por el momento no lo voy a volver a comprar porque tengo muchos labiales y me quiero dar un break del color porque tardé mucho en terminármelo este o sea tardé tres meses entonces me voy a dar un break de ese color pero está muy bonito y este de Lauren Brook en tono sangría este era pues más chico el contenido de hecho por eso lo dejé en diciembre porque sabía que tenía que seguir trabajando en este entonces agarré esta es un tamaño completo pero más chico y este no me impresionó mucho era casi como un bálsamo como un tinted bomb o sea si te deja color pero transparentoso entonces o sea estuvo bien fumetante pero no lo volvería a comprar también me terminé de mi proyecto The Span Minutes y también de lo que me quería terminar en el 2018 un labial mini este es de Bite es el aquí dice Litchie pero puede que sea Musk no sé ya les he contado esa historia entonces me terminé un labial mini en diciembre y un gloss de Mary Kay de hecho si vieron mi proyecto ruleta este era parte de ese proyecto y yo creo que eso fue lo que agilizó a que me lo terminara porque no les quería hacer avances y no me había terminado al menos un producto de ese reto entonces me pudiera terminarme este pero también era de lo que me quería terminar en el 2018 entonces pues muy bien yo muy bien me felicito con lo de labios y una cosa de labios más me terminé un bálsamo de labios que era el último ay lo extraño me huele súper rico este era de una marca que no me acuerdo como se llama era una marca natural que me envió tres bálsamos a probar de hecho ya me terminé dos en lo que me quería terminar en el 2018 ahí van a ver porque creo que a principios de año me terminé uno de esta misma marca y ese era de sabor butterscotch y no era así como que súper humectante pero es mejor que el que estoy usando ahorita pero olía súper súper rico disfruté mucho el aroma y bueno con eso cerré mis cuatro bálsamos del 2018 y me terminé cuatro entonces con eso súper bien también me terminé en diciembre el aroma gilded fox de pink rose mi amiga christy tiene el tamaño completo de este y huele súper rico huele así como que creo que huele como a chocolate con ron es el como describen este aroma y es el único de pink rose que yo considero invernal todos los demás son muy primavera verano entonces si lo hubiera querido comprar pero la verdad es que a mí sí me gustó pero mi esposo me decía huele a tea tree oil aceite de árbol de te y yo what y es que a lo mejor el ron sí está muy picante y sí huele como a como a hierba no sé a lo mejor después sí me animo lo compro pero generalmente mi esposo me dice ay huele súper rico y con esta no me decía huele súper rico me decía que huele a aceites aromáticos entonces con eso percibí que no le gustó mucho está muy picante entonces sí me gustó a mí sí me gustó pero no sé la pensaría en volverla a comprar porque también quiero leer rico para mí pero también quiero leer rico para él me terminé el deep breath humede Anastasia les voy a decir la verdad al final sí les quedaba le quedaba aquí un puntito y ya lo tuve que tirar porque lo estaba reviviendo diario 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 y era así de que lo revivía me ponía una ceja y ya se volvía a secar o sea ya era una piedra pues entonces quedaba una bolita ya la tiré o sea me dio todo lo que me tenía que dar ya era así como tiene necesidad mía más que nada tratar de revivir el último puntito pero lo considero como terminado y la verdad es que esto duré casi dos años en tratar de terminarlo entonces estoy feliz esa también era parte de lo que me quiero terminar en el 2018 y me terminé estoy muy triste de haberme terminado ya tengo mi reemplazo ya la volví a comprar no sé dónde está ya la volví a comprar pero no la voy a usar todavía porque ahorita tengo dos máscaras abiertas y la verdad es que no me convencen tanto extraño mucho esta es la KUSH de Milk cuesta 24 dólares pero trae mucha más más cara que cualquiera otra entonces te dura más tiempo no sé si sea bueno porque ya ves que según eso la tienes que reemplazar cada tres meses y esta la verdad sí me duró como unos 5 o 6 meses no sé si 6 pero definitivamente sí me duró unos 5 pero muy muy buena máscara la brocha es excelente la fórmula es buenísima como les digo ya tengo el reemplazo pero no lo he abierto porque porque me quiero terminar las dos que tengo abiertas antes de volver a abrir esta pero yo creo que ya después de esta experiencia me voy a quedar con esta máscara y eso es algo con lo que ya no voy a jugar tiene que ser algo demasiado especial para que me llame la atención ya desde que me hice o sea no solo cruelty free pero vegana y que busco una fórmula más o menos natural aunque esta no es súper natural pero cruelty free vegana y encontrar una máscara que me guste ha sido muy muy batalloso por fin encontré esta y creo que ya de ahí no me voy a mover como que ya les dieron así como que sneak peek de algún favorito del 2018 y bueno esto es uy está bien pesada también tiene muy buen empaque de hecho mi esposo dijo que le quería quería que le diera este empaque porque quiere hacer una lamparita de mano con esto y bueno eso es todo obviamente lo que fueron muestras no voy a contar en lo que me terminé y hay un par de productos que si estaban en lo que me quería terminar en el 2018 pero que no por ejemplo yo no pagué por esto me lo regalaron eso también me lo regalaron entonces eso no lo cuento en mi total pero en diciembre me terminé en docembre del 2018 me terminé en $99.21 de esos $99 $86.50 eran de puro maquillaje al final en el 2018 me terminé $1167.88 $1167.88 de esos $1167 me terminé $618.03 en puro maquillaje $618.03 y si considero todo lo que he gastado siento que es poco entonces yo quisiera para el 2019 terminarme $2,000 en producto y que $1,000 sean de maquillaje vamos a ver cómo me va no les voy a hacer terminados del 2018 de todos mis productos terminados la verdad es que no he guardado todos mis productos terminados solo he guardado los restos de lo que me quiero terminar en el 2018 pero por eso les estoy dando el total en dólares porque también no me quiero llenar de basura que de hecho ya me muero por grabar la final de lo que me quiero terminar en el 2018 para deshacerme todo eso porque tengo mucha basura debajo de mi lavamanos y todo esto las cosas ya las tengo separadas de lo que estaba en ese reto y lo que se va a ir a la basura ahorita y bueno eso es todo por este video espero que les haya gustado y nos vemos en otro video bye bye